te doy la bienvenida a medita por el mundo soy rubén sosa instructor en técnicas de respiración y te acompañaré en esta meditación de mindfulness para que termines tu día de la mejor manera posible cuando incorporas la meditación justo antes de irte a dormir fomentas la creación de la melatonina la hormona del sueño por lo que consigues descansar mucho mejor y más profundamente yo te estaré guiando así que solo tienes que seguir mi voz a través de esta meditación empieza a relajarte en tu espacio de práctica ve trayendo tu atención al momento presente puedes realizar esta práctica con tu cuerpo sentado o acostándote cómodamente con tu espalda recta y notando como tu cuerpo descansa y se libera de las tensiones del día ve buscando esa postura que te permita permanecer así sin esfuerzo durante toda la meditación ahora quiero que lleves tu atención a tu ciclo de respiración observa como el aire entra y sale de ti como entra a través de tu nariz y como sale lentamente tu cabeza descansa sobre tus hombros y estos se sueltan y se relajan comencemos haciendo varias respiraciones en esta ocasión te guiaré en una respiración cuadrada esta consiste en inhalar retener exhalar y volver a retener en vacío esta respiración hace que tu ritmo baje y activa tu sistema nervioso parasimpático el encargado de llevar a la calma a tu cuerpo y conciliar el sueño te repito vamos a coger aire retenerlo exhalarlo todo y aguantar en vacío todos en cuatro tiempos no te preocupes solo ve siguiendo mi voz y te será muy sencillo recuerda realizarla siempre por tu nariz e intentar hinchar tu abdomen al inhalar comenzamos inhala en 1 2 3 4 retenen 1 2 3 4 exhala en 4 3 2 1 retenen 4 3 2 1 inhala en 1 2 3 4 retenen 1 2 3 4 exhala en 4 3 2 1 inhala en 4 3 2 3 4 retenen 1 2 3 4 exhala en 4 3 2 1 retenen 4 3 2 1 inhala hinchando tu abdomen retenen 1 2 3 3 4 exhala en 4 3 3 2 1 muy bien ahora permite que tu cuerpo respire por sí mismo date permiso para estar en el aquí y ahora presta atención a tu respiración suelta el control de tu mente suelta la intención de cambiar cualquier cosa presta este momento aquí y ahora es perfecto recordada si llegan a ti pensamientos o emociones solo observadas sin juzgar. Estas pasan delante de ti y se vuelven a alejar poco a poco. Quiero que lleves tu atención a tu pecho. Permite que el aire llene tus pulmones y se vuelvan a relajar al vaciarlos. Permítete dejar atrás todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Vuelva a inhalar, deja que el aire suba hasta tu pecho y exhala. De nuevo, llena tu pecho de aire y exhala. En este momento no hay nada que hacer, ningún pensamiento al que agarrarse. En este momento todo es perfecto para ti. No hay nada que hacer. Ahora permítete que lleguen a ti sentimientos de gratitud por todo lo vivido en el día. Date las gracias por estar aquí. Date las gracias por saber disfrutar de los pequeños acontecimientos de tu día. Date las gracias por haber disfrutado de tus seres queridos, del tiempo de vida que has podido experimentar hoy. Date las gracias por haber disfrutado de tus seres queridos. Muy bien. Continúa. Permite que tu cuerpo respire por sí mismo. Tu cuerpo está relajado y en calma. En este momento solo cabe en ti la tranquilidad, la gratitud y todas las emociones de felicidad posibles. Lleva de nuevo tu atención a la respiración. Inhala, llena tu vientre de aire y exhala lentamente. De nuevo, inhala, hincha tu abdomen y relaja todo tu cuerpo al exhalar. Una vez más, coge aire por tu nariz y suéltalo lentamente. Sigue respirando. 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 ahora vuelve a conectar con las sensaciones de tu cuerpo lentamente va abriendo tus ojos pero sigue respirando no hay ninguna prisa en este momento estás aquí y ahora totalmente en el momento presente vuelva a ser consciente del espacio que te rodea y date las gracias por haberte dado este tiempo si quieres que te guíe cada día recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna meditación y ahora en pantalla te dejo un vídeo para que aprendas mucho más sobre la meditación gracias por respirar conmigo en medita por el mundo